Hola amigos de Guanajuato, soy Vanessa Fulaneto de Argentina. Bueno, quiero agradecerle a todos los organizadores y a la gente del torneo porque la verdad es un torneo increíble, ya hace varios años que vengo y la gente es divina, le mando un beso enorme a Lolita y a Sergio por tenerme por segundo año en su casa. Son divinos la gente, los organizadores, todo el club, la ciudad, es todo muy lindo, así que estoy muy contenta de estar acá y espero que se siga haciendo el torneo.